En un ambiente festivo y de muchos sabores, se desarrolló el evento de quesos y derivados lácteos más grande del Perú. El segundo salón del queso peruano, realizado en la ciudad de Lima con la participación de productores de 17 regiones del país y por supuesto, la región Ancash se hizo presente. Tenemos queso paria, queso dambo y queso parmesano y los más importantes que tenemos por el momento son el queso andino y el queso suizo. Venimos desde Caraz, desde Ancash. Estamos aquí invitados una vez más por el gobierno regional a ofrecer nuestros productos, que son los vinos, las mermeladas, los néctares, todo a base de berri. Este 2024, Ancash participa con lo mejor de la producción quesera de Guayanca, Aquia y Chiquián, los vinos de Caraz y una gran variedad de panes artesanales. Están participando seis empresas de queso, tenemos dos empresas de vino y dos empresas de panes que son complementos de este producto. El objetivo principal es exponer nuestro producto a nivel nacional e internacional con la finalidad de que nuestras empresas puedan producir productos de primera calidad. Y aquí estamos con más de 17 regiones, más de 140 productores y estamos demostrando que nuestro queso es de excelente calidad. Ya hasta la fecha estamos vendiendo el 90% de todos los productos que han traído y están muy felices nuestros productores de haber participado en este evento. El stand de la región Ancash fue uno de los más visitados por la gran variedad de quesos, vinos y panes que llevaron nuestros productores logrando posicionamiento de marca, ventas y grandes oportunidades de extender la comercialización. Estamos muy agradecidos por confiar en nosotros, en representarlos, en poder acá exhibirnos y al mismo tiempo ofrecer nuestro producto, ya que es todo un trabajo con nuestros campesinos, con nuestros trabajadores. Mucha gente nos ha dicho que los productos son muy buenos, que incluso son muy ricos. Nos estamos viendo un poco emocionados porque venimos con una gran cantidad de quesos y se están yendo todos esos quesos, entonces significa que sí está habiendo movimiento para nosotros y estamos consiguiendo una buena red de contactos. El Salón del Queso Peruano es una gran vitrina para los productores y emprendedores, quienes cuentan con el apoyo del gobierno regional de Ancash y la compañía minera Antamina, para ofrecer la gran diversidad productiva de Ancash. Estamos muy agradecidos con el gobierno regional de Ancash y con Antamina por toda esta oportunidad de poder estar aquí en el Salón del Queso de la segunda fecha. Que todos los productores que estamos aquí estamos representando al departamento de Ancash gracias a ellos. Yo creo que dentro, para impulsar esta actividad, tenemos que tener aliados estratégicos y en eso es de dominio regional, Antamina y otros más que deben sumarse para impulsar esta actividad productiva que va a garantizar la seguridad alimentaria de la población y por ende el crecimiento económico de la sociedad. Nos despedimos felices de este importante evento, sabiendo que esto es solo el comienzo para las historias de éxito y progreso de los productores Ancashinos.